Ahora bien, vamos a hablar de cómo es nuestro seguimiento, cómo podemos darle seguimiento a nuestros pacientes que vienen de fuera de la ciudad, ya que nosotros somos un centro de excelencia donde recibimos pacientes de todos lados, de la República Mexicana, de centro de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, ciertas partes de Europa que vienen a nuestro centro a operarse y cómo llevamos nosotros el control de dichos pacientes ya que están en casa. Número uno, por eso nosotros, todo el hospital está diseñado, está creado para alrededor de un solo procedimiento que es la manga gástrica. ¿Por qué? Porque la manga es un procedimiento muy benévolo, es un procedimiento muy fácil de llevar, un seguimiento de poco mantenimiento y por eso nos enfocamos y hacemos esto. Es muy diferente a un bypass gástrico. Entonces, el paciente de manga gástrica, nosotros le damos seguimiento de dos maneras. Número uno, y mi favorito es a través de correos electrónicos, más a la antigüita, me gusta estarle mandando a los pacientes en su momento, cada vez que toque hacer algo, toca cambiar a hacer algo, toca cambiar de dieta, toca iniciar vitaminas, suplementos, ejercicio, qué tipo de ejercicio, etc. Yo me llevo de la mano al menos de los primeros 12 meses a los pacientes, mandándole los correos en su momento. Obviamente, mis pacientes siempre tienen acceso a mí, acceso a mi correo electrónico personal, acceso a mi teléfono celular, etc. Mis pacientes. Y siempre estamos ahí para ellos. La segunda manera que podemos llevar a cabo dicho seguimiento es tomando ventaja de la tecnología, de los teléfonos inteligentes y bajando una app, una aplicación a tu teléfono donde es nuestra aplicación, donde ingresas tu fecha de cirugía y te van a estar mandando las alertas, las notificaciones cada vez que toque hacer algo, cambiar de dieta, tener acceso a los archivos de la dieta líquida, de los líquidos claros, de los líquidos completos, de la dieta blanda, de la dieta normal, de cuándo empezar tus suplementos, qué tipo de suplementos, qué tipo de ejercicio, cuándo ejercicio, etc. Así que todo esto lo hacemos a través de una app, que es nuestra app, o a través de correo electrónico.